El Rainbow Warrior está en Valencia porque Greenpeace inicia en Valencia su tour mundial sobre el no plásticos en los océanos, no plásticos en los mares. Antes a Valencia quien venía era Eccleston, El Bigotes, Gürtel, Julio Iglesias y ahora en cambio viene Greenpeace. Menuda diferencia, por algo será. No es casualidad. No es casualidad porque para nosotros, para el gobierno valenciano, esto es, digamos, reforzar nuestras políticas de proteger el medio ambiente, de proteger la sostenibilidad y de proteger también los plásticos, la no presencia de plásticos en los océanos y en los mares. Y vamos a seguir. En estos momentos en el país valenciano se generan cada día 7 millones de envases, de los cuales solo dos van a donde tocan. La otra inmensa mayoría va abandonado en el territorio, en los grandes vertederos o al final en estas grandes islas de plástico que hay en los mares, que hay en el Mediterráneo, que hay en los océanos. Estamos hablando de que en el 2050 habrá más toneladas de plástico en los océanos que toneladas de peces. Eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que está en lucha Greenpeace, en lo que está en lucha este barco y en lo que también está trabajando el gobierno valenciano. Por tanto, creo que juntos vamos a llegar muchísimo más lejos y seguro que vamos a tener éxito.